Ya, hoy ya iniciaremos lo que es el reinicio del plazo de ejecución de obra y a la vez lo veremos lo que es la ampliación de plazo contractual. Muy bien, nosotros sabemos que por estas temporadas hemos tenido la visita pues, lo que llamamos el COVID, la visita en la zona norte, lo que es este, lo que se inició con el fenómeno Yaku, que de cierto modo dejó estragos por el norte, si hablamos a nivel de nuestro país, en Tumbes, en Piura, Chiclayo, Cutío, Chimbote, Igualime y Continúo. ¿No? Veremos precisamente la casuística que vamos a desarrollar ahorita respecto a una obra que tenía como ejecutor un contratista en la zona del norte, ¿no? Y que de modo alguno estaba, diríamos, en presupuesto de una municipalidad. ¿Qué es lo que ha resultado? Lo que ha resultado es que en la ejecución de la obra, el contratista tuvo que suspender el plazo de ejecución debido justamente al fenómeno Yaku, hizo destrozo. Y si ustedes más no recuerdan, bueno, en cada lugar tuvo una fecha. En el caso de Trujillo, la libertad se produjo el día nueve de marzo, si más no recuerdo. Nueve de marzo y el día diez de marzo, entonces los contratistas que estaban a cargo de la ejecución de algunas obras salieron con dirección a continuar la ejecución de aquella obra. Sin embargo, no pudieron hacerlo porque hubo una diversidad de impedimentos, ¿no? Ya todos hemos visto, inclusive, que ha sido demasiado fuerte, el Yaku trajo este lodo, trajo este escombros, ¿no? Inclusive pudo hasta tapar a la mitad de la altura de unos autos. Entonces, ello ha generado que el contratista no pueda continuar con la obra. Bien joven. Nosotros hemos hemos visto y sabemos los que estamos de modo alguno participando en este tema de contrataciones del Estado, ejecución de obra, que cuando se produce esta situación, definitivamente viene la posibilidad, ¿no? Y la habilitación que nos concede el reglamento y la ley de contrataciones del Estado para poder suspender. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma reglamentaria? Dice, ¿no? De que ante estas eventualidades, ¿no? Las partes pueden ponerse de acuerdo y suspender el plazo hasta que concluya el evento que dio origen justamente a esa suspensión. ¿Y cuál fue el evento que dio origen a esa suspensión? Justamente el fenómeno Yaku. Entonces, si estamos hablando de Trujillo que pasó el día 9, que hizo destrozo, el día 10, entonces el contratista con la entidad se ponen de acuerdo y suspenden hasta el final del evento. Sin embargo, no olvidemos, jóvenes, no olvidemos que en el caso del estado de emergencia salió un decreto supremo del 029 de 2023, guión PCM, donde establece o dispone el estado de emergencia en distintos países, perdón, países, no, diferentes distritos de algunos departamentos del Perú. Entonces, ese estado de emergencia jóvenes data del 3 de marzo. No olvidemos, para aquellos que de repente aún no conocen bien el tema de la publicación en el peruano, cuando sale este decreto supremo el día 3 de marzo entra en vigencia al siguiente día, tal y conforme lo establece la norma, salvo que el propio decreto supremo diga lo contrario, es decir, que diga que no va a empezar el 4, sino que el estado de emergencia se iniciará de repente el 8, 9 o el 10 de marzo. Muy bien. Entonces, dicho esto, ya, a ver, dicho esto, vamos a entrar a la diapositiva, ya hicimos una pequeña introducción, ya, para ir entrando de lleno al tema de fondo, y estamos enfocándonos, enfocándonos básicamente en una suspensión prevista, prevista en el reglamento. El reglamento, si nosotros revisamos con precisión, dice, de que se suspende hasta la culminación, ya, de dicho evento. Obviamente, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y algún costo directo según corresponda, ¿de acuerdo? O según el objeto de la contratación, salvo, ojo, aquí hay que hacer o hay que resaltar el salvo, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. Entonces, que no se confunda, no, no se confunda donde el contratista tenga que decir, bueno, la ley me dice que usted tiene que reconocerme algún gasto directo, algún gasto general, etcétera, etcétera. No, señor. No es así. Tenemos que nosotros ser bastante, bastante minucioso, tenemos que descifrar, inclusive, en algunos casos, los términos que emplea la ley y el reglamento. Fíjense. Hago la siguiente precisión. Cuando ustedes lean en el reglamento de la ley, hay varias palabritas que son claves. El salvo, el puede, el debe. Si nosotros revisamos en el reglamento, vamos a encontrar tanto en el reglamento como la ley de contrataciones del estado, la palabra puede. El puede es discrecional, es decir, el contratista o las partes pueden, dicen. Pueden. En el caso de modificación del contrato, por ejemplo, que ya sabemos, ¿no?, de que cuando afecta la ruta crítica para la ejecución de la obra, la ruta crítica de la programación definitivamente del avance, ¿no? Y eso, eso ustedes lo conocen en la ejecución de la obra. Nosotros, si nosotros revisamos de algún modo, vamos a encontrar definitivamente de que si, oye, si afecta la ruta crítica del programa de ejecución de obra, va a haber alguna variación en el contrato. Entonces, les decía que la propia norma dice, ¿no?, las partes pueden modificar el contrato. O sea, no las obliga, porque es un término discrecional, el puede. Ahora, distinto sería que la norma dice, o diga, ¿no?, la entidad debe modificar el contrato. Entonces, ese es imperativo. Le gusta o no le gusta a la entidad, la entidad debe, está obligada, ¿no? El salvo también, fíjense, antes de entrar al tema de fondo, ya hago esta precisión porque seguramente vamos a encontrar esa palabra en el transcurso de esta capacitación. El salvo. Se me consultaba el otro día en una reunión con unos ingenieros también respecto de una municipalidad. Y una de las ingenieras, una jovencita, me decía, pero estoy leyendo el convenio, y en el convenio dice que la municipalidad no podrá modificar, doctor. Entonces, yo nomás escuchaba con la discusión que llevaban a cabo con un ingeniero de la parte ejecutora de la obra. Pero dice que acá, dice bien claro, la entidad no podrá modificar. Y seguía leyendo, yo le digo, a ver, siga leyendo, salvo, salvo que lo haga por escrito. Entonces le digo, señorita, ahí está el salvo. Obviamente la palabra salvo, bueno, es una salvedad, ¿no es cierto? Arriba te dice, a rajatabla, que no puede modificar el convenio. Sin embargo, ¿no? Más abajo que te dice arriba, no podrá aportarles y tales cosas. Pero sin embargo, en la parte subsiguiente te dice que salvo, que lo haga por escrito. Entonces, ahí está la salvedad. Esas cositas jóvenes, vamos a ubicarlas, vamos a encontrarlas, tanto en el reglamento, en la ley, o en alguna norma legal, ¿no? De que esté relacionada a la naturaleza de otra eventualidad. Entonces, definitivamente, nos queda claro, ¿ya? Nos queda claro el término puede, que es discrecional, y el debe, que es imperativo. Muy bien. Veamos el caso práctico joven en una municipalidad. Situaciones que vemos a diario, ¿no? En las gerencias de obra, en la sugerencia de obra, incluso en los expedientes de liquidación, ya en la sugerencia de liquidaciones de obras, etcétera, etcétera. Que puede ser en una municipalidad, puede ser en gobierno regional, indistintamente, porque la ley de contrataciones alcanza inclusive para los tres niveles de gobierno, ¿no? Gobierno central, gobierno regional y gobierno local. Fíjense, eh, si nosotros nos enfocamos justamente al tema que vamos a desarrollar, no perdamos de vista jóvenes, lo que ustedes están visualizando en la pantalla, eh, es el texto único ordenado. ¿Por qué quiero precisar esto? Porque en algunos, en el caso de los jóvenes, ¿no? Eh, se confunden. En el caso ya de repente los ingenieros, arquitectos, abogados, un poquito ya, con mayor experiencia, van a entender a la perfección también. Entonces, cuando nosotros veamos el túo, estamos hablando del texto único ordenado, que aglutina a una serie de normas relacionadas a la contratación del Estado. Inicialmente era la ley, ¿no? La ley, que era un instrumento jurídico, luego salió el texto único ordenado de la ley de contrataciones del Estado. Entonces, cuando nosotros en el desarrollo de nuestra actividad profesional veamos de acuerdo a la ley, obviamente que nos estamos refiriendo al texto único ordenado. Y cuando decimos de acuerdo al texto único ordenado, naturalmente estamos diciendo propiamente a ello, ¿no? Pero que quede claro, de hoy en adelante, nosotros cuando veamos de la ley, básicamente tenemos que enfocarnos en el tubo. Porque a partir de este momento, como dice la propia norma, ¿no? Entiéndase, ¿no? Entiéndase que cuando se dice la ley, estamos hablando del túo. Bueno, del reglamento ya sabemos, ¿no? Que de una u otra manera ha sufrido ciertas modificaciones, inclusive la última que ha habido a nivel de reglamento ha sido en octubre del año pasado. Y los instrumentos jurídicos, el material jurídico, el material de consulta, que son las directivas, las opiniones y resoluciones del tribunal de contrataciones del Estado, así como aquellas resoluciones del tribunal constitucional. Ya. Veamos también el decreto supremo, que es el que justamente materia de esta casuística, que es parte de declarar el estado de emergencia por 60 días. Y este, lo vamos a ver más adelante, este decreto supremo, que salió el día 3 de marzo, surge efecto jurídico al siguiente día. Es decir, si nosotros agarramos un calendario y veamos de cuándo a cuándo son o suman los 60 días, los 60 días comienzan a regir desde el día siguiente, va a decir desde el día 4. El día 4 es un día, el día 5 son dos días. Sumados llega hasta el 2 de mayo. Entonces, el decreto supremo dice 60 días, los 60 días van desde el 4 de marzo hasta el 2 de mayo. Hasta ahí está el estado de emergencia. Esa es una. Otra, la precisión que quería hacer aquí por el famoso principio de especialidad. Hay mucha gente, jóvenes, hay mucha gente que en el momento de contestarle a la entidad, de tramitar algún documento, incluido los abogados, porque esto lo he visto yo en algún gobierno regional también, me tocó ver un tema en un gobierno regional, un tema de consultoría, yo como especialista en tema de gestión pública, que veo los temas de contrataciones también públicas. Entonces, en algún momento un abogado presenta un gobierno regional y dice, de acuerdo al artículo tanto de la ley de procedimiento administrativo, sepan ustedes, jóvenes, que cuando hablamos de contratación en el estado tenemos que aplicar, ojo, por el famoso principio de especialidad, debemos aplicar lo que está previsto en la ley, el reglamento y los demás instrumentos públicos que por la naturaleza de la relación contractual deben aplicarse a las contrataciones. Es decir, ley, contrataciones, directivas, opiniones y todo lo que ven aquí. El propio principio de especialidad deja entrever, está escrito en la norma, deja entrever que se aplicará de manera supletoria, dice, la ley de procedimiento administrativo general, la ley de derecho público, inclusive la de derecho privado, en cuanto le sean aplicadas. No es que yo debo aplicar las normas de derecho privado, la ley de procedimiento administrativo, no joven, no, porque es una norma muy especial, ¿ya? Es una norma muy especial. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, si nosotros hablamos del reinicio, ¿ya? Si nosotros hablamos del reinicio de la obra, de aquella que ya se suspendió, puede ser una obra, como ustedes ven en las tomas fotográficas, puede ser la construcción de un colegio, puede ser pistas y vereda, puede ser vías troncales, vías nacionales, vías regionales, estamos hablando de obras, ¿de acuerdo? De todo aquello que estamos hablando. ¿No se ven las diapositivas? A ver, a ver, a ver, por favor, precícenme si se ven las diapositivas. A ver, ¿alguno de ustedes? Eduardo Yamir dice, no se ven las diapositivas. A ver, quiero que me confirmen, por favor, ya sea por el chat o por audio. Me escribieron, dice, no se ven las diapositivas. Sin embargo, la señorita al iniciar... Ah, ya, ok, sí se ve, ya, ok, yo soy abogado. Me dice Ronald, sí se ve ingeniero, yo soy abogado de profesión. Bien, jóvenes, no se preocupen. Veremos también las consultas que están haciendo, si quien firma el acta de suspensión. No se adelanta, lo vamos a ver, claro que sí. Muy bien, continuamos. Bueno, entonces, dicho esto, quedó bien claro en los instrumentos jurídicos que debemos de ver. Bien, ahí está. Fíjense. Fíjense, ahí está, jóvenes, ya, dice, la norma precisa es lo siguiente. Cuando se produzca eventos no atribuibles, ya, cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la ejecución de las prestaciones, estas pueden, fíjense, ahí está lo que les había comentado, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo. Entonces, aquí viene la respuesta de Ronald, me parece que fue de algún joven participante, quienes suscriben el acta, aquí está, las partes, dice, pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual hasta la culminación, hasta la culminación de dicho evento sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y o costos directos. Según corresponda, obviamente que tenemos que enfocarnos al objeto de la contratación, ¿de acuerdo? Salvo aquellos que resulten necesarios para realizar la suspensión. Muy bien. Dos variables vamos a extraer de acá, de este enunciado, ¿ya? De este enunciado que está en la parte reglamentaria vamos a extraer dos variables. La primera es que hasta la culminación del evento, y la segunda es el salvo, ¿de acuerdo? Vamos a desarrollarlos un poquito más profundo. Cuando dice hasta la culminación de dicho evento, nosotros tenemos que entender, en virtud de la norma que ha salido, que es el decreto supremo del 029 de este año, y dice estado de emergencia por 60 días, ¿ya? Seguramente la exposición de motivos, el espíritu de la norma legal, nos hace saber hasta la culminación del evento. Entonces, ya supongo yo, ¿no? Que los especialistas, CENAMI, ¿ya? Han estudiado y han coordinado, han precisado, ¿no? La probabilidad de que el evento podría durar 60 días. Muy bien. ¿Qué podría ser menos, ¿no? Pero, sin embargo, lo que tienen que ver las partes es tomar como referencia justamente esos 60 días. Esos 60 días. A partir de los 60 días, entonces, dice la norma, reiniciado el plazo, que también lo vamos a ver más adelante, reiniciado el plazo, ¿no? Listo. El hasta ya lo vimos. Ahora veamos salvo como segunda variable de este enunciado. La segunda variable que está referida al salvo, aquellos que necesiten, que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. Muy bien. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que si nosotros vamos a suspender, digo, nosotros las partes, vale decir el contratista con la entidad, si las partes van a suspender, dice, tendrá que ver algunos gastos, ¿no? Que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. Ejemplo, si se requiere suspender, entonces habría que reconocer de repente la entidad a la contratista, ¿no? De repente, podríamos decir, la vigilancia, ¿de acuerdo? Porque hay cantidad de material de construcción, qué sé yo, hay el material para efecto de las pistas, hay cemento, hay maquinaria, entonces se requiere de uno o dos. Para poder suspender, se requiere obligatoriamente tener un almacén, tener un vigilante, etcétera. En ese caso, está lo que entra la palabra salvo, aquellos que resulten necesarios. Entonces, la pregunta del millón es, ¿es necesario que existan personas que deben cuidar? Claro que sí. Ah, bueno, entonces, ahí sí te respondo. Ahí viene la palabra salvo. Todo está debidamente, ojo, todo está debidamente sustentado y debería estar sustentado. Caso contrario, no se podría ejecutar algún gasto, algún pago. No olvidemos, jóvenes, que cuando hablamos de fondos públicos, de recursos públicos, en todas las contrataciones concurren tres elementos básicos, ¿no? Que la contratación sea oportuna, que hable de precio, el precio que debe ser de mercado y que hable de la calidad. Entonces, ¿por qué? Porque el gasto público debe enfocarse a una gestión por resultado. O en otro caso, algunos dicen gestión para resultados. Naturalmente, que el Ministerio de Economía impulsa las reformas presupuestales orientadas a la mejora y calidad del gasto. Así dicen las normas. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de presupuesto para resultados, ¿no? De que las reformas presupuestales impulsadas por el Ministerio de Economía y Finanzas están orientadas básicamente a la mejora de la calidad del gasto. No olvidemos, por eso es que el Estado es bastante celoso y cuando hay alguna irregularidad, todos nosotros sabemos que entra a tallar la Contraloría General de la República y vienen los problemas. Porque una vez que identifica a través de sus informes de control, ya, la Contraloría evacúa un informe, da cuenta a la entidad y la entidad por intermedio de su procurador formula la denuncia. Porque existen elementos suficientes que generan la convicción de la presencia de un supuesto delito. Entonces, se ven involucrados a nivel de fiscalía. Bien, ese es otro tema ya, que en algún momento lo veremos también en alguna capacitación. Entonces, quedó claro, jóvenes, que las partes pueden suscribir a la respuesta de su compañero que consulta y quién suscribe el acta. Naturalmente, que las partes. Miren, no se olviden, jóvenes, y qué bueno que haya preguntado también, no se olviden que, por ejemplo, en el caso de la suscripción del acta, ustedes tienen que ver, por ejemplo, en lo subsiguiente, en el tema cuando se modifique el contrato. Ustedes revisen, por ejemplo, las actividades ya que tiene la sugerencia de obras, la gerencia de obras, en el ROF van a encontrar con precisión cuáles son las funciones, inclusive hay algunas pautas, en este caso lo suscribe quién, la sugerencia de obra, lo suscribe el gerente de obra, ¿no? Acompañados los dos, en compañía de quién, del contratista, y en el contratista, por parte del contratista, afirma el representante legal, o en su defecto el apoderado de la empresa, y el residente de obra, ¿por qué? Porque si ustedes revisan en las bases estándar, van a encontrar que quienes participan de estos eventos son el, ¿cómo se llama? El residente de obra, ¿verdad? En la ejecución de la misma vendría a ser el representante del contratista, y por el lado de la entidad vendría a ser el inspector o el supervisor, según corresponda. ¿Cuál es la diferencia de hablar inspector o supervisor? También tenemos una capacitación específica cuando nosotros hablamos de las obligaciones del supervisor o del inspector. El inspector no es otra cosa que la persona que va en nombre de la entidad, y esta persona es un trabajador de la propia entidad. La diferencia con el supervisor de obra, que la entidad dispone que vaya el supervisor, que puede ser una persona natural o una persona jurídica, y la persona jurídica dispone de uno de sus ingenieros, porque es una empresa, una consultoría para el efecto de la supervisión de la obra tal, y esta empresa ganadora de la supervisión dispone de un ingeniero. Se dan cuenta jóvenes como, es bien sencillo, en la práctica todo esto sabemos, todo esto lo saben a la perfección, ¿no? Los ingenieros, los arquitectos que están involucrados en las obras, y tienen que saberlo porque es parte del día a día cuando ellos están en el caso de una supervisión de obra, o cuando les toca estar como residentes de obra. Entonces, aquellos profesionales tienen que tenerla bien clara. ¿Alguna inquietud hasta este monumento jóvenes? ¿O para continuar? A ver, ¿va quedando claro? A ver sus compañeros, creo que estaba Ronald con inquietud. Bien, al no ver, continuamos. Fíjense, he querido jalar este un un encabezamiento de un acta, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Programa Nacional de Saneamiento Rural. Dice, acta de suspensión del plazo de ejecución de obra. Número tres, por causas ajenas a las partes. Y le ponen la nomenclatura de la obra. Ahí está. Algunos le ponen el código SNI, otros no le ponen, otros ponen el código, el código único de inversiones, el famoso cuido, ¿no? Entonces, he querido este, he querido jalar esto para efectos que vaya quedando claro, ¿no? El acta de suspensión. Ya en el acta de suspensión vamos a poner casi casi idéntico que sería un copy-pega de la parte principal de lo que es el contrato, ¿no? O sea, vale decir como una especie de generales de ley de la persona, ¿no? Tu nombre, tu apellido, tu DNI, etcétera, tu domicilio, etcétera, etcétera. Algo así pondríamos en este acta de suspensión. ¿Qué se recogería aquí? Simplemente lo que aparece en el contrato, ¿no? La obra, ¿no? El lugar de ejecución de la obra, el plazo de ejecución, el contratista, el ejector, la entidad, el importe de la obra, si es dos millones, si son tres, cuatro millones, etcétera, etcétera. Es válida el acta, es válida suscrita entre las partes sin tener algún tipo de de legalización, claro que sí. Claro que sí, porque las partes están acordando y en ese documento que es acta de suspensión están plasmando su voluntad, su voluntad. Mucho más si la norma ha precisado que las partes pueden, inclusive, así dice la norma, ¿verdad? Las partes pueden suscribir, ¿verdad? Por escrito. Pueden suscribir por escrito. Entonces, que no quepa duda, jóvenes, de que el acta la suscriben las partes. hasta ahí va quedando claro todo lo que estamos comentando y si hay alguna inquietud, por favor, hágamelo saber para ver de qué manera podemos contribuir justamente a esclarecer, a absorber esa inquietud. Esta es la oportunidad, jóvenes, para poder consultar lo que estamos viendo precisamente con suspensión. Suspensión, luego la ejecución y la solicitud de ampliación de plazas. No olvidemos que tenemos que enfocarnos básicamente en las normas legales que por el principio de especialidad ocurren para estos supuestos. ¿Alguna inquietud, jóvenes? Bien, veamos a ver el... bien, alguno de sus compañeros está escribiendo por el chat y consulta, dice, ¿puede explicar el procedimiento luego de suscrito el acta que sigue? Claro que sí, claro que sí, de eso se trata justamente esta capacitación, ¿no? para ver de qué manera. Entonces, vamos a continuar, ¿ya? Pero vamos a absorberle la inquietud. Una vez, una vez que se haya cumplido, una vez que se haya cumplido el plazo, ¿no? o no el plazo, sino una vez que se haya, se haya, ¿cómo se llama? Haya transcurrido en la palabra, que hayan transcurrido los 60 días de lo que habla el estado de emergencia, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué había pasado, jóvenes? A ver, vamos a hablar con fecha precisa. El fenómeno IACU llegó el 9. El día 10 que tenía que continuar la obra el ejecutor ya no pudo. Entonces, las personas se constituyen al lugar de los hechos y suscriben el acta y suspenden la ejecución, ¿ya? Mientras dure, mientras dure, ¿no? Mientras dure, porque si ustedes, fíjense, si ustedes revisan el artículo 142.7, entonces, ahí habla hasta la culminación de dicho evento. ¿Qué es lo que están diciendo las partes? Oye, hay que suspender porque, o sea, estamos en temporada de lluvia, claro que sí, estamos en temporada de lluvia y por coincidencia llegó el fenómeno IACU, ya todos sabemos. Entonces, hasta la culminación, muy bien, el día, el día 5 de mayo, ¿ya? El día 5 de mayo, porque eso lo vamos a ver en la línea de tiempo que también lo tenemos más adelante en la capacitación, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la entidad? Si bien es cierto que el día 3 de marzo sale un decreto supremo y dispone el estado de emergencia 60 días que los 60 se cumplen el 2 de mayo, ojo, lápiz y papel, la entidad, el día 5 de mayo, que es viernes, corre traslado de una carta y le comunica al contratista y le dice reinicio del plazo de ejecución, reinicio para el día lunes 8, ¿ya? Entonces, se acerca a la oficina el contratista y le dice, oye, pero ¿cómo tú vas a disponer que el día viernes me haces llegar una carta para que yo disponga el día lunes? Han pasado 60 días y ¿tú qué crees? Que la gente está sentada en la hora esperando de reiniciar la hora, ya mi gente estará por otro sitio. ¿tú crees que las máquinas yo las voy a tener ahí guardadas afuera? Mis máquinas no están ahí, están alquiladas. Entonces, razón tenía el contratista y le dice, bueno, en todo caso, reinicio, hay que levantar una actita, ¿no? Hay que levantar una acta y tú me vas a dar los tres días que me faltan de acuerdo al contrato. Ojo, el contrato ya tenía como fecha de vencimiento el día 12, el día 12 de mayo. Entonces, si la obra tenía que continuar el día 10, 11, 12, ahí están los tres días que tenía que cumplir el contratista y ahí se terminaba la relación contractual. Ahí tenía que entregar la obra. Sin embargo, llegó el IACU y suscribieron esta suspensión el día 10. Entonces, al reiniciar tenía que la entidad decirle, reinicio de obra y usted tiene que terminar en tres días. Muy bien. Si levantan un acta y dicen el reinicio de obra va a ser a partir del día 14, ¿no? El día 14, entonces tendría que darle el 14, 15 y 16, ¿verdad? Son tres días que tenía que darle. Pero el contratista comentó y comunicó y dijo, oye, pero si el fenómeno IACU que ha sido una lluvia que vino a destrozar, mira la obra que me ha destrozado, han sido pistas y veredas. Entonces, los tres días que a mí me faltaban, es cierto, siempre y cuando no hubiera venido el IACU. Pero como llegó el IACU, entonces a mí me ha malogrado mi obra. Entonces tú tienes que darme ampliación de plazo y no es mi culpa, porque así dice la norma, ¿no? Cuando no son atribuirles a las partes, bueno, se suspende y hay una serie de beneficios, ¿de acuerdo? No le puedes aplicar una penalidad al contratista. Entonces el contratista dijo, muy bien, nos ponemos de acuerdo para levantar. Muy bien, hacemos una actita y decimos reinicio el día 14 de mayo. Tú me das tres días, entonces tenemos 14, 15 y 16. Fue en su defecto 15, 16 y 17. No recuerdo exactamente si fue el 14 y 15. Entonces tú me das tres días y yo termino la hora, pero por si acaso no la voy a terminar. No la voy a terminar. ¿Por qué no la voy a terminar? Porque lo que me malogró la lluvia, yo necesito unos días más. Entonces solicito ampliación de plazo. Es ahí donde el contratista solicita ampliación de plazo, como dice la norma, y tiene que sustentar esa solicitud de ampliación. ¿Cuál va a ser su instrumento jurídico clave para sustentar que en realidad hubo lluvia? Son dos cosas puntuales. El decreto supremo que establece el estado de emergencia, porque hemos conversado qué significa ese estado de emergencia, qué significa ese decreto, ¿no? Y adicionalmente, inclusive, inclusive puede adicionar algún tipo de documento que acredite en la situación la eventualidad. En este caso, por ejemplo, Senami, ¿de acuerdo? Le dará un certificado. Senami le dará un certificado, sí. Está confirmado que el día tal hubo la presencia del IACO. Entonces la norma dice deberá sustentar, sustentar la ampliación de plazo. Oye, el contratista dice entidad, yo te pido ampliación de plazo porque debido al fenómeno IACO destrozó parte de mi obra que yo había ejecutado. Entonces, eso me va a llevar hasta 22 días. Entonces, ¿qué es lo que hace? La entidad, ahí estamos hablando del procedimiento joven para aquel que consultó, la entidad recepciona el pedido, lo evalúa a través de su, de su, de su, la sugerencia de obras a través del inspector, o perdón, claro, del inspector, ¿no? Y va a evaluar la posibilidad y va a entender que en realidad sí, van a cuantificar, porque así dice la norma, ¿no? Va a cuantificar. Bueno, el contratista cuantifica y definitivamente define que son 22 días los que necesita para poder entregar la obra. ¿Ya? sin embargo, sin embargo, en algún momento la entidad le dijo yo te voy a aplicar otro artículo, ¿ya? Yo te voy a aplicar otra figura jurídica donde dice, ¿no? de que en el supuesto ya de retraso, en el supuesto de retraso en la ejecución, ¿ya? Yo no te voy a cobrar una penalidad. Entonces, una pequeña confusión o la hay o existen o han habido, ¿no? Donde las entidades, como le digo a la gente que me consulta, le digo, a ver, acá hay una cosa bien puntual. ¿Por qué es que no va no va a mayores problemas? Porque ya estando en la ejecución de la obra, ya prácticamente se están entendiendo dos partes, que es el ejecutor de la obra y es la entidad. Distinto es cuando están en plena convocatoria, en plena participación, ¿no? En plena participación de no hay una y otra cosa y los participantes este cuestionan, consultan, ¿no? Inclusive se van a ciertos recursos, ¿no? Para traer abajo todo un expediente y finalmente en realidad no correspondía otorgarle la buena prueba a la empresa tal, JJ, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en este caso les decía yo a uno de los ingenieros, ojo, aún, aún, habiendo llevado mal el procedimiento de repente y no ha sido el regular, no porque haya sido irregular de una manera intencional, ¿no? De repente por desconocimiento, aún pese a ello, la obra se terminó, se entregó y quedó oreado y sacramentado todo. ¿Por qué? Porque ya nomás participan dos partes, pues el ejecutor y y la entidad. ¿Dónde emerge ese problema? ¿En qué momento sale a relucir todo eso? Cuando viene la Contraloría, joven. Llega la Contraloría y dice, acá usted no debió haber aceptado esto, debió haber cumplido el debido procedimiento. El debido procedimiento es un principio constitucional que se traduce, bueno, el debido proceso es un principio constitucional que se traduce en, no es en otra cosa que el famoso debido procedimiento en sede administrativa. Entonces, viene la Contraloría que en realidad ya no habría lo que yo siempre digo, ya, si no hay daño a tercero y no hay daño a la entidad, no hay delito, pero sin embargo, sin embargo, la Contraloría de repente va por el lado de negociación incompatible, aprovechamiento del cargo, que usted debió haber observado y no observó y, bueno, y hay una irregularidad y viene el proceso penal, ¿no? Entonces, de eso hay que tener bastante cuidado, jóvenes, ¿ya? Seguimos. A ver, acá en el chat, alguno de sus compañeros, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El calendario para una ampliación de plazo hasta qué fecha se puede entregar. Muy bien, muy bien, como digo, ¿no? En el, en el procedimiento, en el procedimiento la norma nos va indicando el calendario para una ampliación de plazo hasta qué fecha se puede entregar. Muy bien, se ponen de acuerdo y, y, y fíjense, ahí vamos a ver también, lo dejo, ese, esa parte de esa pregunta la dejo justamente para llegar a la diapositiva a la que queremos llegar y ahí vamos a explicar el calendario por una ampliación de plazo hasta qué fecha se puede entregar. Porque naturalmente, naturalmente, si nosotros ya estamos involucrados en un tema donde las partes están viendo esta eventualidad, definitivamente el contratista al momento de solicitar la ampliación de plazo, oye, que la ampliación de plazo pues no se la vayan a entregar después de los 22 días, ¿no es cierto? Porque sería algo inaudito. Si el contratista solicita la ampliación de plazo, estaría consignando también esa ampliación de plazo de repente de su nuevo calendario, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo? Que el contratista una vez que se haya concluido el evento que ya hemos dicho que es el 2 de mayo, entonces el contratista en este caso ha presentado si más no recuerdo una carta, la ha presentado el día 9 me parece. O sea, dentro de los 7 días. El día 9 de mayo presenta y dice solicito ampliación de plazo. ¿Te das cuenta? Y si en esa ampliación de plazo ya está presentando su calendario entonces ya lo está cumpliendo dentro de los 7 días. La buena. La buena.